Los cancilleres de Alemania, Francia, Reino Unido y la Unión Europea urgieron hoy a Irán a volver al pleno cumplimiento de sus compromisos adquiridos en el Acuerdo Nuclear de 2016 y pidieron una reunión urgente de todos los involucrados en el pacto. En un comunicado conjunto, los jefes de las diplomacias europeas expresaron su profunda preocupación por el hecho de que Irán no esté cumpliendo varios de sus compromisos en virtud del Acuerdo Nuclear. La Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica se reunirá mañana miércoles en Viena, a petición de Estados Unidos, para analizar la situación del programa nuclear iraní.